En el Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al mal mi pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Si algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprende la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción. Fuente que ya llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Fuente que ya llevo el Cordero de Dios, en sus triunfos mi gloria será. Fuente que ya llevo el Cordero de Dios, en sus triunfos mi gloria será. Ciudadano, en sus triunfos mi gloria será. En la cruz de Jesús, dos blancas crevergión, hermosura, con templos sin paz. Fuente que ya triunfante, a la muerte venció. Y mi ser puede santificar Hoy, oh cielo, amarece Esta suya bendita En sus ojos mi gloria verá Si algún día en vez de una luz Mi gloria a Jesús me dará Yo seré siempre el fiel a la cruz de luz Sus desprecios con Él llevaré Y algún día feliz con los santos en luz Para siempre su gloria veré Hoy, oh cielo, amaré esta cruz Y estos triunfos mi gloria verá Y algún día en vez de una luz Mi color a Jesús me dará Hoy, oh cielo, amaré esta cruz de luz En sus ojos mi gloria verá Y algún día en vez de una luz Mi color a Jesús me dará Hoy, oh cielo, amaré esta cruz de luz Hoy, oh cielo, amaré esta cruz de luz Él, oh cielo, amaré esta cruz de luz El lugar, o amaré esta cruz de luz Mi color a Jesús me dará Porque, oh cielo, amare esta cruz de luz Ella, amaré esta cruz de luz yo no sé cuándo están esperando esa corona aleluya pero todo el que ha sido redimido el que ha sido lavado con la sangre de Cristo tiene el acceso a esa corona de vida que Dios ha prometido gloria a Jesús